Hola a todos, hoy os traemos un nuevo vídeo sobre cosas de Nueva York, concretamente cuánto cuesta visitar Nueva York, o al menos cuánto nos ha costado a nosotros. Como ya os dijimos en el anterior vídeo sobre cómo organizar tu viaje a Nueva York, el conjunto de vuelos que los reservamos a través de Skyscanner, hotel que los reservamos a través de Hotels Combined, la autorización esta, imprescindible para entrar en el país, y el seguro de viajes que los reservamos con IATI Seguros nos costó algo menos de 650 euros. Es muy importante sacar la tarjeta de metro, que es esta de aquí, cuesta un dólar, la podéis sacar en cualquier estación de metro, y son 29 dólares para 7 días, los viajes son ilimitados en metro y también en bus, ¿no? Sí. En cualquiera, así que esto, vamos, lo tenéis que tener. Es fundamental. Para poder moveros bien... No vais a ir andando a los sitios. Aparte de esto, nosotros consideramos imprescindible, ya que nos gusta cuando vamos a un sitio ver todo lo máximo que podamos, la New York Pass, que es esta tarjeta, y da acceso a prácticamente todas las atracciones de Nueva York, por el Empire State, el Empire State, Top of the Rock, la Estatua de la Libertad... Prácticamente todo. Y el precio varía según los días que lo cojas. Nosotros lo cogimos para 5 días y el precio fueron 240 dólares, que al cambio son más o menos unos 220 euros. También junto con la tarjeta te dan esta guía, en la que puedes ver todo lo que incluye, además de una breve descripción en varios idiomas, los tours que puedes hacer y demás. Que también son tours guiados, que seguramente pues si no hubiésemos tenido la tarjeta no lo hubiésemos hecho. No lo hubiésemos hecho. Porque bueno, ya que lo teníamos, pues cuadramos los días y te da para verlo, pero seguramente si no... Luego también tenéis sitios, pues que ya son gratis, que son también por los típicos como irte a cruzar el puente de Brooklyn, ir a Times Square... Si no, compras. Si no, no te va a salir gratis. Luego pues también por los parques, como Central Park o Bryan Park, que también hemos estado. Entonces pues esto también lo tenéis que ver, porque hay sitios pues que no es necesario pagar ni nada. Ir a Harlem a ver una misa. También, que también tenéis la experiencia nuestra en los vídeos. Ir a otra, si podéis, a otra iglesia. Para el viaje también tenéis que contar obviamente pues con las comidas, las cenas, que obviamente tienes que comer. Y también pues cuesta dinero. Pero que sepáis que hay muchísimos puestos por la calle de perritos, de platos con arroz también, que no es nada caro. Y además está muy bien porque así no pierdes tiempo para ir, o sea, para seguir viendo los sitios. Los perritos costaban dos dólares en los típicos, como se llaman, camiones, los tracks estos de comida. Y bueno, la verdad que tenéis que probarlos, tenéis que probarlos. Luego también están pues los trozos de pizza a un dólar. Pero son trozos. Son trozos. Claro. Con dos trozos de esos... Es que has comido de sobra. También pues a ver, obviamente nosotros fuimos comiendo que comimos fatal, porque cuando viajamos así nos gusta ir de no perder tiempo, de no sentarnos a comer, ni nada. Y entonces claro, nosotros es lo que hicimos. Luego pues tenéis ya los restaurantes y todo, que obviamente ya va a ser más caro también. Nosotros por ejemplo cenamos en Ellen's Stars, que pues nos costó como 60 dólares, una hamburguesa y un postre. Pero bueno, es algo que también pues merece la pena, o sea, ver estos sitios. Totalmente recomendable. Vamos, nosotros cenamos, nos llenamos, pero simplemente por quedarnos más, pedimos el postre. A este viaje de Nueva York, personalmente, nosotros tenemos que sumarle la escapada que hicimos a Washington D.C. Que nos fuimos con la compañía Megabus en un autobús y el viaje dura 5 horas y da 5 horas vuelta. Bastante. Lo suyo es que vayáis pronto. Nosotros lo cogimos a las 5 de la mañana, el autobús, por lo que llegamos allí a las 10 y nos fuimos a eso de las 6 de la tarde. De allí, por lo que llegamos a las 11 a Nueva York de nuevo. El precio del autobús fueron 10 dólares por persona, ida y vuelta. O sea, Megabus es súper recomendadísimo. Y allí alquilamos, bueno alquilamos, reservamos un autobús turístico. Un autobús privado, alquilamos. Reservamos un autobús turístico, tú te pones en la parte de arriba y vas viendo todo. Puedes subir y bajar en cualquier parada durante 24 horas y la verdad que está muy bien porque yo diría que es la manera de visitar Washington en un día porque si no, andando te puedes morir. Claro. Literal. Os tenemos que decir que nosotros nos fuimos con 700 dólares en total y volvimos con 365. O sea que nos gastamos pues menos de la mitad. Súper bien. En resumen, un viaje a Nueva York puede salirte por 650 euros de los vuelos, hoteles y demás que hemos dicho al principio, los 220 de la New York Pass y 167,5 que es lo que nos gastamos por persona en metálico. En total, todo esto suma aproximadamente 1.050 euros. Es decir, tendríais un viaje de 8 días a Nueva York por 1.050 euros, todo incluido, precios por persona. Obviamente es menos dinero si, por ejemplo, no cogeis la New York Pass y preferís ver los sitios pues desde fuera o ver las vistas desde un solo mirador y compráis esa entrada individual. Claro. Que comprar ya todo y hacerlo todo. A lo mejor hay mucha gente que le gusta más ir como más a su aire y ver pues algo específico de compro esta entrada y ya está. Esperamos que os sirva este vídeo ya que muchos nos habéis preguntado por correo y demás que cómo lo hacemos para irnos y conseguir ahorrar y demás. Y bueno, pues esperamos eso, que os sirva el vídeo, que sea útil y nos vemos en el próximo con más consejos y más ahorros y más cositas de estas. Hasta luego. Hasta luego.